Hola, soy Rey, y aquí estoy con Procecle Manager 2020 y la previsión del tiro de Italia 2021. Décima quinta etapa, grado Gorizia, de sólo 142,2 kilómetros, no sé, el circuito, los puertos de cuarta, etapa para hombres fuertes tipo Sagan, mejor hipernal también, así que, bueno, etapa cortita, seguramente muy movida, y interesante por esa lucha por la etapa, porque no creo que haya mucha lucha en la general, debería llegar al grupo de los favoritos conjuntos, pero veremos. Bueno, nos preparamos, debería haber una salida en tromba. Vamos por la escapada. Que de momento nadie se mueve. Bahrein empieza a dominar ahí con Arashiro, como siempre, primero en tirar, ahí va a molar. Amago y la churra. No quiere perder opción solitario. Rabasi. Con Edet. Dos puntos en la montaña. Este segundo ataque de momento no fructifica. Sigue a molar en solitario. Debería esperar compañía. Ahí va Winionski. Yskonti con Rieszebek. Buscando ahí esa escapada. Klugge también. Pero bueno, sabemos que va a costar. Hay un parón. Winionski ha conseguido esa ventaja. Y vamos a ver si llega a la altura de molar. Molar no va a ir a ningún lado solo. Vendría bien esa ayuda. Vamos a ataques. Cataldo. Pero se está dejando pocas opciones. Bien, es que un poquito por delante con molar, pero no abren hueco Cataldo, Visconti Bueno, a punto de ser absorbidos Vamos a este parón ahora, que puede valer a los delante para coger esos metros Pero Visconti debería llegar a la altura de molar Devon, intenta llegar a la altura de Visconti Están bastante castigados Bueno, es que ha cedido totalmente Bueno, ya hay la ayuda para molar Devon Y ese dúo que hará algo de camino Unioski O sea, está bastante lejos Y no sé yo si va a poder recuperar para llegar Para llegar a este repecho Está acercándose a 35 segundos Llega a Monte San Miquel 5,8 kilómetros al 3,9 Ahí llega a Wineski, pero bueno Va a tener que recuperar Pero bueno, pues no nos ha llegado En este repecho Vamos a ver si aguanta estas últimas rampas Pero si me hace duro Y se ve Porque va a enganchar en el descenso Se ha rompido el grupo un poquito en esta descenso Pero enseguida se reagrupa Y ahora el trío de cabeza Camino del primer sprint También se lucha Ahí va Ahí igual Sin poner el grupo No perdona un punto Un minuto y medio Ponga la diferencia Estamos a 87 de meta En esta corta etapa A ver que los escapados Han hecho desgaste Para poder consolidar Esa fuga 2,26 Lo que viene es que sigue dando Síntomas de mucha fatiga Y ahora el puerto El puerto punto W de cuarta Ronses, Cervoro Ahí va a molar Atacando molar Para llevarse esos puntos Y seguir consolidando esa maglia churra Vuelta a hacer El Wunowski Creo que ya no tiene más Va a ser absorbido por el grupo Por cierto se ha partido Pero bueno El grueso Se mantiene conjunto Devo animar camino del segundo puerto puntuable que vuelva a ser el mismo obviamente es el circuito que estamos realizando en el gorge 0 20 comienza la extensión ahora se ha mostrado más fuerte parece que lo va a seguir demostrando los puntitos que se lleva ese arregla fuerte se rompe un poquito el grupo porque había y ahora se va a morar se va en solitario se debón vaya fortaleza y molar busca el siguiente puerto tiene mucho que hacer en la etapa al solo pero bueno estando espectáculo llegando el israel pensando en daniel martin o que se está rompiendo que hay un favorito en este grupo que de momento no parece que haya nadie importante van a llegar van a consolidarse con los delante se está yendo muy rápido vamos a ir bajando la velocidad vamos a acumular no 17 casi es objetivo yo creo que es pasar por el puerto primero education asoma también por delante un minuto y yo para esta última subida está molada apenas tiene medio minuto ella no tiene muchas reservas difícil que llegue que solo queda un kilómetro el grupo tampoco va muy fuerte parece que molar puede pasar primero las rampañas son de mucha dureza pero si va a poder pasar primero coger esa recompensa bueno mucha gente en el grupo no se preveía mucho corte pero quizá demasiados en el grupo los sprinters pueden haber pasado SM también aparece por las primeras posiciones lo sigue molar por delante descenso aguantando pero en cuanto llega el llano será sorbido está aguantando bien pero bueno ya no tiene prácticamente fuerza mantiene esos 15 segundos de ventaja me va a permitir pasar primero por el spin nada porque cada IC1 vuelve a cazar puntos madre mía que superioridad bueno vamos a ver este repecho o sea que hay movimiento mi vali hlb ahí delante pero es con los chasner es un amago de buis ya es en la bajada no consigue romper Calec y Iwan incluso se le pega rueda se hagan muy bien situado pero está Iwan por delante Iwan es más rápido no ha sufrido en una subida y ahí va a ganar con una autoridad brutal por delante de Peter Sagan y Oliver Nyssen y la anda en el top 10 pierde posiciones nueva victoria de Calec y Iwan que ha pasado bien estas asedensiones y ha dado con superioridad Sagan segundo una etapa que le venía bien pero no ha podido ganar Oliver Nyssen tercero los chasner cuarto vendrame de buis Mikel Landa Nivali Mojori y Betiol a general sin cambios Mikel Landa liderando 3-21 Bernal y ese lucha por el podio Bardet Blasov Morema Jade en apenas 32 segundos la montaña ha ganado un poquito de margen 88 puntos por 64 de Champusen los puntos Caleciagua 181 por los 103 de Bendrame Peterson 96 Bernal líder de jóvenes 1-55 mejor que Blasov mientras que la clasificación por equipos el Trek liderando 2-47 mejor que el Bahrein 4-23 de ventaja sobre Decauny buena victoria de Iwan dominando claramente las llegadas al sprint esta quizá no era una de las que mejor le venía pero no desperdicia opción y vuelve a ganar bueno pocos cambios o ninguno en la general así que bueno siguiente etapa vuelve la alta montaña con muchos kilómetros no al final en alto pero varios puertos entre Sazile y Cortina de Ampezo una opción para los grandes favoritos así que veremos como se desarrolla esa etapa eso será en el siguiente vídeo hasta luego